Alicia en el País de las Maravillas Al rico caramelo Alice, Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Si el sirope ya ha hervido lo suficiente Y el modo más sencillo es echándolo en agua fría Si se pone sólido es que ya está listo Si permanece blando es que tiene que seguir hirviendo Señora Spiceham, debe ser muy difícil hacer caramelos No es nada difícil, es lo más fácil del mundo Un poco de azúcar, un poco de sirope, un poco de paciencia y un poco de tiempo Alicia, no deberías estar en la cocina Estás estorbando a la señora Spiceham en su trabajo No la estoy estorbando Alicia desea aprender a hacer caramelos Y el sistema más fácil es viendo cómo se hacen Oh, discúlpame Alicia no sabía que estuvieras aquí ayudando Te buscaba para darte una sorpresa ¿Qué hay en la bandeja, mamá? ¡No es posible, bombones! ¿Puedo tomar una, mamá? Claro que sí, nena Son deliciosos Alicia, ¿cuándo aprenderás a no hablar con la boca llena? No está bien Ya, ya lo sé, perdona Y ahora hazme el favor de irte a tu habitación y estudia un poco La señora Spiceham y yo vamos a preparar la cena Bueno ¿Puedo coger otro más? Uno solo Es para Benny y Benny Seguro que le encantan Alicia, ¿sabías con la señora Spiceham? Sabes que no tienes que hablar con la boca llena ¿Cuándo vas a perder de una vez esa costumbre? ¿Y cuándo vas a dejar tu deserra que te es insoportable? A él ya le gustan los libros con los bombones Es increíble Las niñas bien educadas no hablan con la boca llena Además, los dulces son malos para los dientes Y se comen demasiados Engordan Las niñas bien educadas dicen sí y no Cuando les habla un adulto Pero si acabo de decir que no está bien hablar con la boca llena ¿Cómo voy a decir sí? ¿He dicho yo eso? Bueno, no me gusta que me den lecciones La oruga azul está hoy de muy mal humor ¿Qué le pasa? Oye, ¿por qué no le ofreces un bombón? Buena idea ¿Le apetece un bomboncito? No, gracias Los dulces no me van demasiado Al contrario que a la reina de corazones Ella sí querrá ¿Y por eso se pone tan nerviosa? Es verdad La reina ha comprado y acaparado todos los dulces del país de las maravillas Eso significa que los dulces solo están al alcance de su mano Ni siquiera los niños tienen Es indignante ¡Quiero un caramelo! ¡Quiero un caramelo! ¡Quiero un caramelo! Vete al palacio de la reina de corazones y quéjate En cuanto estemos en casa te haré una sopita de pimienta ¡Y ahora vámonos! Muchos en el país de las maravillas lloran igual que el cerdito Realmente podemos estar orgullosos de nuestra reina Es una roñosa y una agarrada Está vacía ¿Por qué no hay caramelos? No importa, la llenaremos de nuevo Soldados, traed caramelos para vuestra reina Todos los caramelos se han acabado Es imposible Nosotros poseemos todos los dulces del país de las maravillas No los poseemos, majestad Los poseíamos, os los habéis tomado todos Me parece que os comeríais un caballo si estuviera recubierto de azúcar ¿Cómo dices? Perdonadme, majestad, pero eso no ha salido de mí, sino del rey de corazones Es un buen truco No pretendía insultarte, querida Es que me pareció gracioso ¿A que vosotros no sabéis qué es lo que me parecería más gracioso a mí? No, majestad, gracioso, ¿el qué? La deberás pasar el resto de vuestra vida en la cárcel Y ahora ya que hemos aclarado lo que nos resulta gracioso Podéis empezar a conseguirme caramelos ¿Qué podemos hacer? Se me han agotado las ideas ¡Qué pena, qué pena! En todo el país de las maravillas ya no queda ni un solo caramelito Ni un caramelo, ni una chocolatina, ni un solo dulce de algodón, nada ¡Tengo una idea! Lo que saben hacer los demás también podemos hacerlo los otros ¿Pero qué cosa? Yo sé hacer bastante poco Nosotros mismos haremos los caramelos El trabajo nunca ha perjudicado a nadie ¿Qué? ¿Nosotros? Su majestad sabe cómo se hacen los caramelos ¡Au! Los bombones están deliciosos, mucho mejor que las zanahorias Lo que yo no debo hacer tampoco deberías hacerlo tú ¿Qué? ¿Cómo? Que se habla con la boca llena ¿Qué? Yo tengo que enseñaros a hacer caramelos Es un tema que nunca me ha interesado Como un dulce y se me ensucia el estómago Los dulces son muy poco sanos Son malos para los dientes y la vista y engordan Qué lástima, yo pensaba que mi viejo amigo Don Huevo me sacaría de la pura Igual que yo le ayudé tantas veces ¿Por qué no preguntáis a la cocinera de la duquesa? Ella debe saberlo De eso nada, solo sabe cocinar sopa de pimienta Buenas tardes a todos Lo siento, pero hoy no tenemos tiempo para ti, Alicia No importa, no os molestaré Solo deseo escucharos ¿Qué acabas de meterte en la boca, Alicia? Un bombón lleno de crema de nueces ¡Qué bien suena! ¡Suena espantoso! ¿Qué le pasa a un huevo? ¿Por qué sale corriendo? Alicia, ¿no acabas de decirme que no se habla con la boca llena? ¿Te han vendido esos bombones? Nadie Los hemos traído de casa ¿Cuánto te quedan en la bolsa? Queda solo uno, Majestad Lo siento ¿Uno? Uno es mejor que nada ¿Quieres dármelo? Claro que sí, Majestad Perdonad que no se me haya ocurrido Te lo agradezco muchísimo Me ha salvado la vida ¡Oh, pobrecillo! O tío se ha desmayado ¿Por qué el rey de corazones ha tenido tan poco cuidado? Nunca se porta así Siempre es cortés y educado ¡Alí, Tlaco! ¿Tendrías la bondad de enseñarme a hacer caramelo? Creo que sí ¿Sí? ¡Oh! ¡Ay, mi popi! ¡Pero Majestad, tan urgente es! ¡Resiste, Alicia! ¡Yo te salvaré, sean cuales sean sus intenciones! Pero ¿cómo se llama este dulce? Se llama... Es un bombón relleno de crema de nueces Algo parecido a un caramelo Un bombón A mí me parece un grano de café quemado ¿Estás segura, nenita, de que se trata de un bombón? Por razones de seguridad lo probaré Su Majestad puede estar tranquila Es un bombón en un grano de café Las niñas bien educadas no hablan con la boca llena Y no solo eso Lo que acabas de comerte era el único bombón del País de las Maravillas Oh, qué he hecho, perdonad Pero si me lo permitís os haré unos cuantos caramelos ¡No me digas qué sabes hacer caramelos! Yo nunca los he hecho Pero creo que sé cómo se hacen ¡Alicia! ¡Cállate! La señora Spiceham me ha dicho esta misma mañana Que es muy fácil Todo lo que se necesita es un poco de azúcar Un poco de sirope Un poco de paciencia Y un poco de tiempo Y un gran trozo de suerte Muy bien Pronunciaré ahora mismo un breve discurso ¡Conejo! ¡Avisa con tu trompeta! ¿Dónde está el heraldo real? Abandoné el palacio para buscar caramelos Y aún no he regresado ¿Cómo van a enterarse de que quiero pronunciar un discurso Si nadie me anuncia con una trompeta? Soldado, te permito que sustituyas al heraldo ¿Por qué precisamente yo? Porque no hay otro que sepa hacerlo Así que por favor ¡Pa, pa, pa, pi, 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 pa, pa, pa! Quiero que todos los habitantes del País de las Maravillas Se enteren de que he nombrado a esta niña Confitera Real Gracias, Majestad Es un gran honor para mí Uy, espero que sepas lo que estás haciendo No pongas esa cara de preocupación Todo saldrá bien Solo voy a hacer algunos caramelos No puede ser tan difícil Por favor, comienza para que no perdamos aún más tiempo Sí, Majestad, de acuerdo Confitera Real Propongo que comiences por unos 15 o 20 kilos de caramelos de fresa Una vez que hayas terminado Harás de nuevo la misma cantidad de caramelos de menta Y cuando termines con los caramelos de menta Elaborarás de 15 a 20 kilos de bombones de vainilla Y que no se te olviden las chocolatinas Me parece que el fuego está bien Eso no puede parecerte porque lo que es saberlo Bueno, ¿cómo era esto? Un poco de azúcar, un poco de sirope Y luego un poco de paciencia Ahora el sirope Necesitamos una cuchara de madera Si puedo ayudarte, dímelo Sí, gracias, Beribani Pero por el momento todo va muy bien ¿Hay que untarse las manos con mantequilla? Se hace para que no se pegue la masa de azúcar en los dedos Creo que fue una idea de mamá Terminada la primera parte ¡Hurra! Enhorabuena, Lidia Tienen otro aspecto que los caramelos de la señora Spicehan Pero lo más importante es que estén dulces ¿Me das uno para que lo pruebe? No, aún no se pueden comer, Benny Hay que esperar a que se enfríen y se endurezcan Se tienen noticias de la recién nombrada confitera real No, majestad, ni buenas ni malas, lo lamento Espero que no me falle ¡Ve a echar un vistazo! ¿Ahora mismo? No lo he pensado mejor, iré yo Y quiero que tú me acompañes, puede ser importante No lo creo Es una pena que nunca hagas lo que te ruego Siempre he de ordenártelo Sea amable y abre la puerta ¡Qué personal más inepto! Majestad, me alegra veros de buen humor y en perfecto estado Pensaba que me reprocharíais el retraso He llegado tarde, he llegado tarde otra vez Pero tengo una disculpa ¡Cuánto tiempo falta! ¡No puedo probar de algo, no, por favor! ¡Paciencia, paciencia, paciencia! Ven, Ibar, y pronto estarán Estaba preocupada, no sabía nada de ti Venís en el momento justo ¿Desea echar, su majestad, un vistazo a los caramelos? ¡Es cierto, caramelos! ¡Te mereces una medalla! Muchas gracias, majestad ¿Os gustaría probar si los caramelos están bien de sabor? ¡Con mucho gusto! Es asombroso teniendo en cuenta que son tus primeros caramelos ¿Están buenos? Tomaré otro, si me lo permites Sí, los que queráis Y vos también Gracias Y yo qué, dame uno, por favor, por favor, por favor Sí, claro Los primeros que he hecho Están muy buenos Tengo una sensación muy extraña Siento un calor muy raro Supongo que has tomado demasiados caramelos ¡Tontería! Solo he tomado dos Por favor, dinos qué ha pasado ¿Has tomado demasiados caramelos? ¿Ya te lo he... ¡Oh! 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 Dime enseguida cómo ha podido ocurrir esto Que has puesto en los... ¡Oh! No lo sé, majestad Ni idea Me siento tan desgraciada No solo eres desgraciada Eres gordísima Y yo también estoy gordo No voy a caber en ninguna madriguera Los caramelos ¡Oh! Por supuesto que los caramelos tiene la culpa Así que encárgate tú De que vuelva a estar tan delgada como antes Me gustaría mucho hacerlo Incluso por mi propio interés Pero no sé cómo Lo que no se sabe Se averigua, nena Tú nos has metido en este lío Y tú tienes que sacarnos de él ¡Sea como sea! ¡Oh! 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 Si existe alguien que pueda ayudarnos A salir de esta embarazosa situación Esa es la oruga azul ¿Puedes verla? ¿Venibani? Lo único que puedo ver es mi borriga ¡Qué horror! ¡Cuánto me alegra haberla encontrado! Estábamos buscándola ¡Uuuh! Es que tenemos un pequeño problema Tan pequeño no me parece el problema Por encargo de la reina Hemos estado haciendo caramelos Y por desgracia nos los hemos comido ¿Y ahora? ¿Estáis? ¡Oh! 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 No es muy amable reírse de alguien que tiene problemas! Sí, ya lo sé Pero no he podido contenerme Vuestro aspecto es grotesco Increíble La reina y el rey están igual ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Perdone! ¡Perdone por favor! No importa ¡Ay! ¡Qué horrible! He tirado su seta No sería tan horrible si no fuera porque la necesitamos ¿Qué quiere decir con eso? Ha perdido sus poderes mágicos y ya no puede ayudarte Así que tendrás que quedarte gorda para siempre vete haciendo a la idea ¡No quiero oírlo! Solo existe una solución Sea lo que sea lo que proponga estoy de acuerdo Lo que no quiero es seguir así toda la vida Entonces Alicia tendrás que llevarme al Valle de las Setas Con mucho gusto ¡Qué bonito! ¡Cuánto me gusta esto! ¡Es maravilloso! Sí, es maravilloso Sea amable y llévame hasta aquella seta enorme Aquella que destaca entre todas Sí, ya la veo Sé cuál dice ¡Oh! La seta es de oro Llévame hasta ella, por favor Sí Ponme en esta setita pequeña Si ahora comes un trozo de esta seta Volverás a ser como antes Gracias, Oruga Azul Gracias Ya me siento mejor Esta vez hemos tenido suerte Siempre tengo que estar dándole las gracias ¿Podría arrancar otro trocito de la seta para la reina de corazones? ¿Y otro para el rey? ¿Por mí? Aunque me encanta la idea de que la reina de corazones esté aún más fea que antes ¿Y esta seta enana que ni tan siquiera conozco va a ayudarme? Sí, somos la prueba Solo tenéis que afectaros en nosotros Majestad, somos tan delgados como antes Creo que ha funcionado Me siento de repente mucho más joven y mucho más delgado que antes Yo también me siento mucho mejor que antes Majestad Majestad Acaba de llegar este paquete de caramelos de parte de vuestra hermana, la reina de picas Devuélveselos inmediatamente Me he quitado la manía de comer caramelos Desde hoy solo comeré setas Por favor, niña, ve a buscar setas y prepárame una buena ensalada No, Majestad, por favor La experiencia que hemos tenido con esos caramelos debería bastarnos Haz lo que te digo Si quieres puedes hacerlo, eres una cocinera de talento ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Sí? ¿Pero dónde estás? Llevamos mucho tiempo llamándote La señora Spiceham ha hecho caramelos y quiere que los probemos Muchas gracias, Celia Pero yo no como caramelos Pídele disculpas de mi parte a la señora Spiceham Y dile que sé que sus intenciones son buenas Pero quien ha tenido una mala experiencia con caramelos no la olvida nunca Una ensalada de setas es mucho más sana ¿Pero qué pasa ahora? Hasta hoy habría hecho cualquier cosa por un caramelo Alicia, ¿puedes explicarme que te ha entrado de repente contra los caramelos? Celia, no te enfades, pero no puedo explicártelo No lo entenderías Nunca me entiendes, nunca En el siguiente episodio os contaremos una nueva aventura de Alicia Esta vez en el no cumpleaños de la reina de corazones Nada más entrar en alas de su fantasía en el país de las maravillas Alicia y Benibani se enteran a través de la oruga azul De que la reina de corazones celebra su fiesta de no cumpleaños Ya que la reina de corazones se niega a cumplir años Pero no quiere prescindir de los regalos Por lo que se inventa el no cumpleaños A Alicia, a Benibani y al Dodó Se les ocurre dedicarle una función de magia dirigida por el Dodó Que había afirmado que era un experto mago Pero eso no es cierto Dodó nunca ha realizado un solo truco de magia No obstante, nuestros amigos disfrutarán de un muy agradable no cumpleaños con... Alicia en el país de las maravillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!